Si mi vida les contara los lugares donde andaba Solo así entenderían que no hay miedo ni temor Si quieren chocar, chocamos, aunque no ande acompañado Traigo en silla de la corta metida en el cinturón Un gallito en el Mercedes que mis problemas resuelve La rameada es una nueve, mi bebé una veintidós Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro La herencia que me han dejado ser movido y chambeador No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro No le jueguen al valiente porque traigo un equipo